Y en estos tiempos la historia está más viva que nunca en Venezuela, toda vez que se está realizando en el litoral central, en el estado de La Guaira, el Congreso Nacional de Historia que registra una cifra récord de participantes. El día de ayer estuvimos sacando nuestro programa en vivo desde La Guaira y el día de hoy no ha sido la excepción, ya que nuestra compañera María Gabriela Rodríguez ha bajado al litoral central y nos trae una entrevista exclusiva de 360. ¡Leamos! Nos encontramos en el estado de La Guaira en este encuentro de la historia y la cultura. La Guaira se convirtió en la capital de la historia y la cultura de Venezuela esta primera semana de abril, 6, 7 y 8 de abril con el Congreso de Historia. Décimo sexto Congreso de Historia Nacional y tercer Congreso Internacional. En este momento me encuentro, tengo el honor de estar al lado del profesor Pedro Calzadilla, historiador de Venezuela. ¿Cómo ha sido esta convocatoria? Que además ya hemos visto que más de mil personas se han escrito, más de 500 ponencias. Sí, un gustazo. Estoy feliz. Le agradezco a la red de Historia, Memoria y Patrimonio que vuelve a organizar un exitoso Congreso. Recibí la invitación y como historiador no puedo faltar a esta actividad que ha estado absolutamente repleta de colegas, historiadores y historiadoras, cronistas, docentes, maestros de la enseñanza de la historia. Nosotros, este Congreso lo hacemos desde hace muchos años. Es el número 16 ya, decimos sexto Congreso Nacional, ahora tercero Internacional. Y este, por el reporte que me han dado, es el Congreso más exitoso. Hay cerca de 600 ponentes. Eso es un récord, creo que mundial. Difícilmente haya un Congreso de Historia en alguna parte del mundo que tenga tanta cantidad de personas. Es el interés por la historia que tiene este país, sobre todo en medio de tantas dificultades y en medio de la guerra económica. La reacción ha sido muy positiva en medio de todas las agresiones extranjeras. La defensa de la patria, la defensa de la identidad, la defensa de la soberanía. Y tú decías mil, más de mil, está cerca de dos mil los inscritos para participar. Estamos en el segundo día, faltan dos más. Sabes que tuvimos que ampliar, eran tres días originalmente y se amplió a cuatro por la cantidad y el volumen de personas. Como profesor, ¿por qué es importante seguir fomentando este tipo de actividades para las futuras generaciones? ¿Y qué daría para esas nuevas generaciones que vienen seguir estudiando la historia de nuestro país, que además es tan diversa y tan, se puede decir, siempre estamos en Coyuntura y Coyuntura? Mira, importantísimo de Gabriela y el muy importante programa que ustedes hacen desde la televisión de los medios de comunicación. Es la, la, abrazarse de, de la historia. Nosotros, mientras estemos abrazados a nuestro origen, a nuestra tradición, a nuestra trayectoria, al recuerdo de nuestros mayores, al ejemplo histórico de quienes precedieron y abrieron el camino de la independencia, de la soberanía, de este proyecto que se está construyendo, que apenas está comenzando. ¿Son 200 años? No, eso es nada. Para un pueblo, para la historia de la humanidad, para la historia, para los siglos que constituyen el devenir de la humanidad, 200 años es nada. Estamos comenzando a construir este proyecto, el proyecto de la nación venezolana, soberana e independiente. Es difícil, es duro, porque hay quienes no quieren que ejerzamos a plenitud la soberanía. Nosotros tenemos que insistir, y lo hemos hecho como pueblo, persistir en una, en una, una decisión, la independencia. Y ese aprendizaje viene del histórico. Y ahí está el ejemplo histórico, ahí están las luchas, ahí están los referentes, que nosotros tenemos que hacer nuevos. Venimos de unos 200 años de la batalla de Carabobo. ¿Vienen nuevas fechas para conmemorar, para recordarnos? ¿Cómo podría ser el ciclo bicentenario? Ciclo bicentenario, estamos en una línea que nos va a llevar hasta 2030, que es el horizonte del ciclo bicentenario. Carabobo el año pasado, 200 años, batalla fundadora, batalla que signa el tiempo y el desarrollo histórico de la patria. Ahorita viene el ciclo de bicentenarios del sur. El ejército libertador, los venezolanos, las venezolanas, los negranadinos, con Bolívar al frente, se mueve hacia el sur a completar la liberación del continente. Fecha muy importante. Mañana, 7 de abril, cumplen 200 años de la batalla de Bomboná. Primera gran victoria del despliegue de la campaña del sur. Luego viene Pichinza, gran batalla que libera Quito. Es un ciclo heroico en el sur. Apenas comienza. Este año también vamos a celebrar 200 años del encuentro de Bolívar y Manuela. 200 años de la entrevista de Bolívar y San Martín en Guayaquil, que también decidió el destino de este continente. Así que, ya estamos, este año 2022, si el 2021 estuvo lleno de descarga patriótica, conmemorativa y centenario, este 2022 se pierde de vida. Le comento que hace un poco de lejos la profesora Carmen Borges, una defensora de Francisco Miranda, y hace tan solo días... Por allá la estoy viendo. La profesora Carmen Borges. Se encaminó un proyecto para el estudio de Francisco Miranda. Usted es un aseduo estudioso de Simón Bolívar. Sí, me contentó mucho. El centro de estudio Simón Bolívar y la gobernación de Miranda aliaron fuerza y pusieron en marcha un proyecto de recuperación, de rescate, de difusión del patrimonio y el ejemplo histórico de Miranda, su ideario. Y, bueno, eso es lo que hay que hacer. Ese es el trabajo que tenemos nosotros, las historiadoras. No es historia para regodearnos, sino para construir patria. Esa es la función nuestra. Y lo estamos haciendo. Y esta es una obligación que no vamos a dejar de cumplir. Profesor, vienen, luego de finalizar este congreso, una fecha también importante y emblemática, que son los 20 años de los sucesos ocurridos, el 11, 12 y 13 de abril. ¿Qué nos puede decir sobre esto? Este año también coincide que tenemos dos aniversarios, digamos, importantes para la historia contemporánea de Venezuela, la historia reciente. Se cumplieron 30 años del 4 de febrero de 1992 y ahora otra cifra redonda, conmemorativa, 20 años del 13 de abril, que es un momento también estelar de la historia reciente de Venezuela. Es una ocasión muy propicia para reflexionar sobre el tiempo histórico presente. Las conmemoraciones sirven para eso, ponen la mesa para que nos sentemos a conversar y analizar los hechos recientes del pasado. No a todos los historiadores les gusta hablar de los hechos recientes porque les parece que lo muy contemporáneo no es susceptible de ser historiado. Pero es historia contemporánea de la historia reciente, historia inmediata, como la llaman aquí. Profe, viene además, cuando le hablamos a Francisco Miranda, viene realizando un trabajo importante y usted es incluso en el Centro de Estudios Simón Bolívar. ¿Por qué recordar a Simón Bolívar y seguirlo manteniendo en alto cuando incluso en otras naciones se burlan o quieren menospreciar su nombre, su apellido? Y Bolívar al centro. Bolívar desde muy temprano se convirtió en la nuez de la identidad del venezolano. Es más que una figura histórica, una figura histórica convertida en referente cultural, simbólico. Bolívar encarnó un proyecto, el proyecto de la suma felicidad, que es un compendio de las luchas históricas del pueblo venezolano hasta ese momento. Luego, a partir de entonces, se abrió otro ciclo histórico que ha sido recuperado hoy. Por eso, la Constitución y por eso esta república lleva el nombre de Bolívar, República Bolivariana. Adjetiviza a la república porque vincula lo que está en la Constitución, lo que está en el proyecto nacional Simón Bolívar, lo vincula al proyecto originario Libertador. Son dos momentos fundamentales y Bolívar va al centro siempre. Bolívar es ineludible para el pueblo venezolano. Va en el corazón, no solo en el conocimiento, sino en todos los afectos de nosotros y de nosotros. Usted también es un precursor, se puede decir, de la historia insurgente. ¿Por qué historia insurgente y cómo trae todo el presente? Sí, historia insurgente es una manera de llamar a una historia viva, actual, presente, que dialoga con la realidad. Que no la dejamos olvidada en los libros antiguos, ni en los papeles amarillentos de los archivos, sino que la ponemos a hablar con el presente. Es una historia que pretende visibilizar a quienes han estado históricamente excluidos. Es una historia que se plantea el sostenimiento y el descifrar el tiempo presente para construir. Por eso, insurge como una lectura que se pretende novedosa, nueva, vinculada a los intereses populares, fundamentalmente. Muchísimas gracias, profesor, por su tiempo con nosotros, con 360, 360 desde el Estado de La Guaira, la capital de la historia y la cultura, este año 2022, con el Congreso de Historia, 16º Nacional y 3º Internacional. Bien, estábamos escuchando a María Gabriela Rodríguez en una entrevista que hizo hace como una hora más o menos en el Estado de La Guaira, desde la Casa Huicospuana, que es uno de los lugares habilitados a lo largo de toda la entidad para lo que es este Congreso Nacional de Historia, que se inauguró el día de ayer y que concluye esta misma semana. Gracias.